La princesa Leonor y la infanta Sofía le dan una cucharada de su propia medicina a Leticia. Todo indica que el presunto plan de la reina Leticia, 50 años, para mantener a sus hijas, la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 16 años, alejadas por completo de los miembros más polémicos de la familia real está afectando incluso a su propio círculo. La razón de esto último, las niñas de sus ojos no tendrían un vínculo cercano con alguien importante en la vida de su majestad. Según la información que maneja el diario El Nacional, la monarca nacida en Oviedo apartó a todos los familiares del rey Felipe tanto de su vida como la de sus propias descendientes, pero no contó con que las hermanas Borbón le pagaran con la misma moneda, ya que mantendrían una casi nula relación con su abuelo materno, Jesús Ortiz. Algo que supone no sólo el desplante hacia sus abuelos paternos. Leonor y Sofía mantendrían una casi nula relación con su abuelo materno, Jesús Ortiz. De acuerdo al medio citado, la soberana no sólo se distanció del clan Borbón, sino también de su propia familia, ya que habría perdido esa etapa especial en la que compartían el Día de Reyes todos juntos en la casa del periodista. Desde que sus padres se divorciaron y sus abuelos fallecieron, la relación de Letizia con algunos miembros de su familia se ha enfriado, apostilló el ejemplar al respecto. No obstante, el magazine explicó a sus lectores que la princesa de Asturias y su hermana menor, Sofía de Borbón, casi no tienen contacto ni crean recuerdos entrañables con su abuelo materno. De hecho, éste suele acudir a los acontecimientos más importantes en la vida de sus nietas, pero no ocurrió lo mismo en el cumpleaños de la Benjamina de la familia.